Se vienen los equipos a la cancha, la bandera de la FIFA, la bandera del Fair Play, Enrique Cáceres. En el partido, ya estamos listos, estamos para la parte del campo de juego, el recibimiento del Publio Pucco. Espera la indicación, Enrique Cáceres, vamos, es ahora, ha pitado Enrique. Ahora la quiere buscar André Carrillo, Ramírez de nuevo, Yotun, la gana Yotun, a ver si la podemos poner abajo, la pone abajo con tap, y el remate de tap, se cueva, la pelota viene para Cueva, va Cueva con Arboleda, le va a quedar a Carrillo, y espera Paolo, la tiene Carrillo, Carrillo la mueve para Flores, Flores, al arco, Flores, al arco, tiro de esquina para Perú. Pero es una buena de la oreja, y mejor la del arquero. El equipo peruano, el pelotazo a la espalda para Cueva, buena pelota, buena pelota, buena pelota, y va Carrillo, y espera Paolo, y sigue Carrillo, se suma Corso, la tiene André, se suma Corso para hacer superioridad. Va Carrillo para tirar, se encontró el espacio para el centro, buen centro, buen centro, aquí está, aquí está, le hacía Ramón. Trauco, el pelotazo de Trauco para Paolo, y va Paolo, y va Paolo, y va Paolo, pica la pelota aquí. Va con Cazares, insiste Ecuador, Cazares al arco, Cazares al arco, bien Cazares, la viene a buscar Antonio Valencia, le ganaron la espalda nuevamente a Perú, por este lado la tiene Velasco, cuidado, Velasco. Vence por el espuela, habilitado el 14, a defender bien esta, el centro. Trauco, le va a pasar Trauco, el centro de Paolo, buscando el otro lado para Cueva, la tiene Cueva, Cueva para Flores, Cueva de nuevo, habilitado, está habilitado, la mueve bien Perú, Cueva, pasó Cueva, en el área, espera Paolo, Cueva al arco, Cueva al arco. Cueva al arco, Cueva, se animó a Peñino en el área Corso, en el área Tapia, el centro, sale el arquero, aquí puede estar Carrillo para el arco, Cueva para pasar, y pasó Cueva. Qué bien había pasado. Me parece que lo conoce Arboleda, porque Sol, otra vez va Perú, Cueva, Paolo, otra vez para Cueva, otra vez para Paolo, va Paolo para Dar, y Paolo. Este arquero como se adelanta, que arranca, mueve para Carrillo, Carrillo para colarse, va André para pasar, va Carrillo para pasar, y pasó, va Carrillo para tirar el centro, buena pausa, buena pausa, Tapia para darle, Tapia ahora, ahora Tapia está, Tapia, Tapia. Mueve y pasó, y se viene Perú, y espera Carrillo, atacan dos, defienden tres, espera Carrillo, la pausita de Cueva, atrás llegan algunos, atrás llegan algunos, atrás, aquí está. Se llenó de pelota, se llenó de pelota, Paolo, buena contra, buen Flores. La pelota viene para buscar la presencia de Carrillo, quería pasar Carrillo, lo aguantó bien. Arboleda, Perú ha quitado, Perú con Flores, ya tiene Flores, Flores, se toma su tiempo, sigue Flores, Flores, al arco, gol, 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 gol. Gol peruano, gol peruano recuperó una pelota ahí, en el campo contrario, Perú se equivocó en la salida, Ecuador, estaba claro que los centrales no eran tan confiables, no eran tan seguros. Y cuando aparece él, cuando aparece él, cuando aparece él, apareció otra vez, apareció otra vez el 20, que juega para 10 puntos, apareció otra vez el Orejas. Paren bien las orejas, porque ahí era un jugador peruano, Edison Flores, siempre pasan cosas, siempre pasan cosas cuando aparece la oreja, Edison Flores. Y robó Perú y se viene con Paolo, iba Paolo para hacer la pausita, iba Paolo y pasó Trauco, por el medio hurtado, por el medio hurtado, ahí está el segundo, aquí está el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, cueva, hurtado, está... Gol peruano, gol peruano, gol peruano en Quito, era hora, era hora el día, era hora, qué buena salida otra vez, qué buena salida otra vez. Lo encontraron a Paolo, y Paolo hizo la pausita, y Paolo esperó que el otro Paolo, porque no importa si no hace gol un Paolo, esto es equipo. Y Paolo dijo, pero hay otro Paolo, quien la primera que tocó, Paolo hurtado, picó, se mostró, recibió y decidió. Paolo hurtado, no hay necesidad de romper el arco, Perú lleva el resultado, su superioridad aquí en Quito, pero a la altura aquí en Quito, era hora Ramón. Paolo hurtado tiene resto de ir, hasta buscar a la tribuna, Paolo hurtado tiene físico, hasta para trepar con el público y abrazarse. Paolo hurtado, nos dice que estamos aquí en Quito, Ecuador cero, Perú dos, gol peruano Ramón, gol Coca-Cola.